Música Padre Márquez, historiadora de la Universidad Central de México Magíster en Ecología del Desarrollo Humano Investigadora en los ámbitos culturales, sociales, ambientales Ha desarrollado líneas de investigación desde un enfoque socio-histórico vinculado al patrimonio natural de Venezuela Eric Rangel, licenciado en Ciencias Políticas Magíster en Gerencia Ambiental Escritor y autor del libro Ventana Ecosocialista De Chuquisaca al quinto objetivo histórico del Plan de la Patria En 1825, en Chuquisaca, Bolivia Nuestro padre libertador, Simón Bolívar Realizó el decreto de Chuquisaca Una instrucción de plantar un millón de árboles A lo largo y ancho de las zonas degradadas del país Expresión de la visión futurista de nuestro padre libertador Que 200 años después sigue vigente Gracias a la construcción revolucionaria Del comandante supremo Hugo Chávez Quien en ese espíritu bolivariano Recogió en el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria En el año 2012, preservar la vida en el planeta Y salvar la especie humana Ese compromiso de seguir avanzando en la preservación de la vida Ya en 2006, el comandante Hugo Chávez Fundaba la Misión Árbol Una estrategia de despliegue territorial Que convocaba a toda la población venezolana a reforestar A llevar adelante un ambicioso plan de reforestación Para la recuperación de especies Y la protección de las cuencas hidrográficas Te quiero hablar del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria Aquí Chávez marca un antes y un después En la política revolucionaria de preservación de la vida en la madre tierra Muchos no entendieron en su justa dimensión Este planteamiento de avanzada Hoy, cuando el planeta enfrenta la mayor crisis ambiental de su historia Todos debemos reconocer y reivindicar el aporte del comandante Chávez Para salvar la madre tierra La existencia de los pueblos llega a identificarse con sus árboles Esta es una frase del cronista caraqueño Enrique Bernardo Núñez Y que sirvió de punto de partida para iniciarnos en esta investigación en la que nos embarcamos Se trata de un trabajo hermosísimo titulado Árboles Nuestros Y es un recorrido historiográfico por todo lo que es el patrimonio natural venezolano Visto desde una perspectiva sociocultural Cuando nos aproximamos en una primera instancia a este trabajo literario que estamos desarrollando Empezamos a reflexionar en torno a los elementos que nos unen como nación Empezamos a pensar en nuestros símbolos patrios Y empezamos a pensar también en nuestros símbolos naturales Sabemos como venezolanos que somos que existen los símbolos naturales nacionales Tenemos el araguanay, tenemos la orquídea, tenemos el turpial Pero también a una escala más local tenemos los símbolos regionales Y entonces el hilo conductor que utilizamos para poder desarrollar este trabajo literario Fue precisamente estos árboles emblemáticos de Venezuela ¿Por qué? Porque son elementos de cohesión social en torno a los cuales el pueblo orbita Vamos construyendo memoria histórica y vamos construyendo nuestra idiosincrasia Es un trabajo muy bonito del que nos sentimos realmente muy orgullosos Donde exponemos desde una perspectiva histórica Todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio natural Que es sumamente amplio, que es sumamente rico Y en el que en última instancia nos sentimos sumamente orgullosos Porque Venezuela tiene una riqueza botánica incalculable Venezuela es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial Cuando nos enfrentamos al reto de darle estructura a este trabajo literario Empezamos a reflexionar en torno a cómo podemos ubicar de una manera más puntual La dirección que va a tomar esta investigación Entonces decidimos que los árboles emblemáticos iban a ser un hilo conductor ideal Porque representan todas y cada una de las entidades territoriales que conforman nuestro país Y en ese sentido reúnen todo lo que es la dimensión de la venezonalidad Consideramos que es un trabajo importante que debe ser difundido Que debe ser respetado, que debe ser valorado Desde el punto de vista no solamente histórico Desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista social Porque nos enseña a través de la riqueza botánica que tiene nuestro país A entendernos no solamente a nuestro entorno Sino a nosotros mismos como pueblo y como personas también Venezuela cuenta por decreto con un árbol emblemático por región Entonces cada estado tiene su árbol emblemático Que forma parte pues en última instancia de estos símbolos regionales El equivalente de símbolos nacionales que tenemos como la aragonella Como la altorpial, como la orquídea Tenemos también estos árboles emblemáticos a nivel regional Por decreto presidencial a partir de 1952 Tanto Patria Márquez como yo tuvimos la ocasión de revisar una diversidad de bibliografías En Venezuela contamos con muchos libros botánicos Con muchos libros que hacen aproximación a las especies vegetales A los árboles de la patria desde una perspectiva botánica Nosotros quisimos ahondar en el aspecto socio histórico, socio cultural Ese enfoque que aproxima a nuestro pueblo Nuestras creencias, nuestros valores Nuestra idiosincrasia con el entorno Con lo que somos La Venezuela que somos La Venezuela positiva La Venezuela de la vida En este esfuerzo de investigación En este trabajo permanente Logramos concretar No solamente conectarnos con los poemas Con los mitos, con las leyendas Sino con la Venezuela profunda Con la Venezuela buena Con la Venezuela de verdad Y por eso hemos querido compartir En esta Filbén 2020 Este extraordinario material Sabemos que los pequeños de la casa Los niños y niñas de la patria Tendrán en este material Información muy importante Para el acervo histórico y cultural Para crecer Para nutrirse de lo que es ser venezolano Y sentirse orgulloso de cada una de las regiones de nuestra patria Pero adicionalmente Este es un libro para toda la familia Para todo nuestro pueblo Usted en la página que abra este libro Va a aprender Va a conocer Va a descubrir Aspectos de la venezolanidad Aspectos positivos y buenos De lo que somos Esta edición Árboles Nuestros Estará disponible En versión digital Para todos los venezolanos Y venezolanas Es un regalo Que hemos decidido hacer En este año Tan complejo El año 2020 Un año de dificultades Pero también un año Que nos brindó esta oportunidad Para consolidar esta investigación Vas a entrar En un recorrido hermoso Por toda Venezuela Te vas a trasladar Desde los Andes Hasta los Llanos Pasando por la costa Llegando al delta del Orinoco Al macizo Guayanés Recorrer Venezuela A través de un libro A través de sus árboles Conocerla Amarla Y defenderla Este es un hermoso trabajo Que hacemos De corazón Para nuestro pueblo Uno de los aportes Más importantes Que tiene este trabajo literario Es el impulso La difusión Y la concientización Del valor histórico De nuestro patrimonio natural Es un impulso Y una valoración Que le estamos dando A partir de la revisión Del trabajo Que a lo largo de los años Han hecho cronistas Autores Escritores Académicos Cantantes Pintores Incluso Todos venezolanos Que han dejado constancia De cuál es el valor Y cuál es la relevancia La significación Que tiene la naturaleza venezolana En la construcción De nuestra idiosincrasia Y en última instancia De nuestra memoria histórica También ¿No? Es un recorrido Hermosísimo Por canciones Por poemas Por relatos Por mitos Por leyendas Sacadas de nuestras culturas indígenas Aprendimos La relevancia Realmente Importante Que tiene Para nuestros pueblos indígenas Algunos árboles Como la palma de Moriche O como el mangle rojo Que identifica dignamente Al estado del Tamacuro Quedamos fascinados Realmente Con todas las leyendas Con todos los mitos Con todas las historias Que desde el seno De nuestras comunidades indígenas Se relatan Y cómo se entienden ellos A sí mismos A través de la creación De estos árboles A lo largo y ancho De la patria En un país Megadiverso Como el nuestro Encontramos Diversas especies En muchos territorios Tal es el caso Del Samán El árbol Emblemático Del estado de Aragua Y allá tenemos El Samán de Güere Donde juró Bolívar Por donde pasó Zamora Y allí Estuvo nuestro comandante Hugo Chávez Muchos de nosotros Vamos Al municipio Marinho Allá donde está El Samán de Güere A reafirmar Con mucha fuerza Nuestro amor A la revolución A reencontrarnos Con ese fuego sagrado Pero así también Hay Samanes En todos los llanos Venezolanos Y en Caracas Muy cerca De la biblioteca nacional Está el conocido Samán de Bello Donde el maestro Instruía a los niños De Caracas En el tiempo De la colonia Los árboles emblemáticos Son árboles Que nos identifican Son árboles Que reconocemos Son árboles Que expresan La grandeza Que es nuestra sociedad Nuestro pueblo Podemos ver El mangle rojo En el delta Podemos recorrer Las sabanas Y ver La palma llanera Y llegar A las costas Del litoral De la Guaira Y ver La uva de playa Son diversos Son únicos Como el apamate Como el bucare Coloridos Como el semeruco Y su sabor Y esa vitamina O también El cujillaque En el estado falcón Podemos recorrer La patria Visitando Cada uno De estos árboles Emblemáticos Muchos Con sabores Únicos Como la zarrapia Del estado Bolívar O el mercure Del estado Apure Son árboles Que se inyectan Se impregnan Del sabor Y del sentir Del pueblo Y así mismo Se retroalimentan Son testigos Silenciosos De la historia Son integrantes De esta patria Y desde cada uno De los estados De cada uno De los espacios En los contextos Urbanos O en los espacios Naturales Los árboles Son fuente De vida Preservan el agua Son el hábitat De muchas especies Pero además Los árboles Acompañan El imaginario Colectivo Del pueblo Venezolano Uno de los aprendizajes Más bonitos Que nos llevamos Del desarrollo De este trabajo Literario Es entender Y confirmar Que el concepto De patrimonio cultural No es algo Que sea estático No es algo Que sea fijo Todo lo contrario Resulta que el patrimonio Cultural Y la idea De patrimonio cultural Todos los días Se va reinventando Todos los días Se va redimensionando Con nuevos elementos Que la van alimentando En ese sentido Entendimos que el patrimonio natural Es una extensión Del patrimonio cultural Y como tal Es una expresión válida De nuestra herencia cultural Que hemos heredado Desde tiempos prehispánicos E incluso Desde tiempos ancestrales Consideramos de suma importancia Que sea reivindicado Que sea revalorado Que sea difundido Que sea respetado Y que por sobre todas las cosas Sea protegido En esta coyuntura En la que vivimos En la que el materialismo Está tomando tanta fuerza Y vamos dejando de lado Lo que nos identifica Con nuestro entorno Reitero Reiteramos Que la identificación Con nuestro entorno En última instancia Es la identificación Con nosotros mismos Y nos sentimos Sumamente agradecidos Y sumamente orgullosos Por haber tenido la oportunidad De desarrollar este trabajo Tan bonito Tan enriquecedor Y que nos ha enseñado Todos los días Nos enseña el gobierno Queremos agradecer Y hacer un reconocimiento Al gobierno bolivariano Al presidente Nicolás Maduro Al Ministerio del Poder Popular Para la Cultura El Centro Nacional del Libro Y todo el equipo organizador De la Feria Internacional Del Libro de Venezuela Sin duda alguna Un espacio Que nos permite Mostrar Esta extraordinaria obra Árboles Nuestros Los invitamos a conectarse Con nuestra naturaleza Con nuestra identidad Con nuestra idiosincrasia Y con nuestra memoria histórica Filbén 2020 Leer desbloquea El Centro Nacional del Libro Un espacio El Centro Nacional del Libro